Aguilar y el Cata, te dejo Buena pelota de Ibarra para Malcorra Viene Ignacio Malcorra dentro del área Tira, Corona Le tapó el envío y se salvó la máquina Así es, que buena pelota Le ponen a Malcorra entre líneas La agarran mal parado al equipo de la máquina Algo raro, vemos que Romo En este caso que estaba... Fidalgo, Fidalgo Fidalgo, atención con Fidalgo La termina tapando Bicón y se entregó Rebote, la tiene Martínez Veremos que es lo que hace bien Ortiz, termina rechazando Fidalgo En un partido que no le pasaba nada En los últimos 15 o 20 metros, este tipo que es escurridizo Creo que se vincula mucho mejor Con el pase y la recepción, pero aquí de pronto Encontró espacio, es muy ligerito Es muy escurridizo y por poco es el primero Marca Sigue y con Salamera Mandando por un costado A saque lateral para el Atlético De San Luis Rebote Todavía la pelea, Menece Dentro del área, el remate Acevedo Señor policía Arrete a Carlos Acevedo Que le acaba de robar el gol a León Es una brutalidad atajada Kevin Ramírez Que la haga de solito Sigue a Kevin de zurda Ahí estaba el Spider Y así no la hizo Kevin Ramírez Olvide Y negoció el tiro de esquina Se la rebotaron Qué bien la hizo Esta la tiene muy hecha Tiene una alta efectividad Montes Filtra Montes Navarro le devuelve Montes en el área Aquí viene el segundo ¡Pan Correo! ¡Pan Correo! El guardián de los guerreros Ha salvado el segundo de León En una doble atajada extraordinaria del guardián Llegados a retrasar demasiado su posición Con la intención de en algún momento ¡Mal Correo! Se metió al área ¡Balazo! Que le tapa a Chico Arona Pero llegó otra vez con peligro en la clase Así es Tendrá que estar muy coordinado Cruz Azul Con esta línea de cinco Que personalmente no le había visto con Luis Romo Como uno de los centrales ¡Suscríbete al canal!